Mabel, hicimos un trabajo serio desde la oposición, que es una institución democrática fundamental para un país como Colombia. Tuve la oportunidad de liderar al Partido Liberal en varios debates de control político importantes en el cumplimiento del control político, que es una de las principales funciones del Congreso de Colombia, el Congreso de la República, como fue el debate sobre los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales. Yo cité ese debate en el Consejo Municipal de Soacha, donde estuvieron las madres de las víctimas y los generales, los altos mandos, los comandantes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla de León, comandante del Ejército, Oscar González, donde no solamente por primera vez le dieron la cara a las madres víctimas de los falsos positivos, sino que les pidieron perdón y también se comprometieron a que esos casos no iban a quedar en la impunidad. También llevé la vocería del Partido Liberal en la plenaria del Senado en el debate de agroingreso seguro. Donde denuncié la falta de garantías, la falta de oportunidades para los campesinos en la participación de los programas de asistencia técnica, de subsidios, de riego, de drenaje, de todos los componentes de agroingreso seguro que muchos campesinos o la mayoría de los campesinos no tuvieron posibilidades de participar en esas convocatorias. También soy autor, ponente y ya es ley de la República, de la ley de inteligencia y contrainteligencia, que fue tal vez la única ley que se aprobó por consenso de todas las fuerzas políticas, con votación nominal en la Cámara de Representantes, 165 representantes a la Cámara, votación nominal pedida por el pueblo democrático, no hubo un solo voto en contra de la ley, y hoy es una herramienta precisamente para que se aplique en la lucha contra la delincuencia organizada en las ciudades, la seguridad ciudadana, que es un tema muy sentido en Medellín y en otras capitales de Colombia, en donde esta herramienta legislativa de la cual soy autor permite darle más herramientas a la policía, a los organismos de seguridad para enfrentar el crimen con inteligencia, para prevenir el crimen, para desarticular e infiltrar bandas criminales y poder evitar que delincan. También he trabajado en un proyecto de ley que ya va para su tercer debate en Cámara de Representantes, que es una ley que reconoce la adicción en Colombia como una enfermedad, no está reconocida en Colombia, y la Organización Mundial de la Salud dice que es la segunda causa de muerte en el mundo. Entonces se reconoce la adicción como una enfermedad, se la incluye en el POS, se establecen estándares mínimos para la rehabilitación, las instituciones que hacen rehabilitación y tratamiento de adictos, y se crea una norma ICONTEC de entidad libre de drogas, entidad que previene el consumo de sustancias psicoactivas adictivas. En el mundo, los países que ya tienen esta certificación, las empresas son un 50% más productivas frente a las que no la tienen, y en nuestro país el consumo de estas sustancias en medio laboral tiene alta prevalencia. Entonces estos son algunos de los puntos que he venido trabajando, además he trabajado en mi comisión que es de seguridad y defensa, relaciones exteriores, puertos, comercio exterior, y fui el único congresista liberal que rindió cuentas de su gestión públicamente ante los colombianos, que dijo cómo había votado todos los proyectos, qué proyectos había presentado, qué debates de control político había hecho, y pues eso es un logro creo que muy importante, donde la gente en mi página web, juanmanuelgalán.com, pueden consultar mi rendición de cuentas.